Música Voy aquí en periférico y vamos con el junto al equipo Venga carajo con huevos, venga venga, venga Venga chingar Juegos y juegos Juegos y juegos Estamos cansados de llegar al estacionamiento Últimos lugares donde llegamos Dicen como chispear Estaremos que se quiten para el partido ¿Cómo andas? ¿Nos vemos ahí en el preferente? Sí güey, apúrate Estamos con la Estamos antes del partido Con la vieja guardia de la barra Llevamos años viendo el estadio y unos han tomado un camino otros otro y ahora nos hemos reencontrado para conbebernos Y yo te he seguido a Chivas Jesús y Rajón Ame tienes que poner más huevos tienes que salir primero tienes que salir campeón Ame Tú eres mi vida Tú eres mi pasión Ame Te llevo el alma Te llevo el corazón Lloraré el azul Jalisco y Seú Porque la vieja va a salir campeón Lloraré el azul Jalisco y Seú Porque la vieja va a salir campeón Hoy jugamos contra la gata Están más preocupados por nuestra vida lo que hacemos y lo que no hacemos Están traumados todavía por la final que les ganamos No pueden superarlo Es un pedo que traen psicológicamente Súperenlo ya cabrones no mamen Esperamos ganar Empieza Empieza la segunda era de la golpe al frente del equipo Aunque no queremos pues ese va a ser nuestro técnico y nos tenemos que aguantar Tenemos que cuidar al equipo y tenemos que estar ahí Algunos les gusta, otros no No Se ve que va a llevar con todo Pinche lluvia se vino bien cabrón Para ser cómoda Ya lo hay que terminar Todas son los tejidos Pero el vendedor Así más Nosotras Te vas a Draões En cuanto un può Profecho Entonces Van a ser campeón ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos a ver toda la vida! ¡Esta es para ganar todo de la cabeza! ¡Haciendo estos shoes! 43rd style, me we get a niggas the blues I refuse, fuck it though, I can't lose And your girlfriend's shoes, say, mate ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Queremos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos, América! ¡Qué alegría! ¡Queremos que ganar! ¡Aguilar! 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 ¡Y esta noche queremos que ganar! ¡Venga, ¿quién piensa?! Hoy hay que ganar a su crema, hoy hay que ganar, hoy hay que ganar. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Llevamos 5 minutos y ya 2 goles. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Hoy soy 맛 de la cuna, que vamos a salir campeones no tengo duda. Llevadores ponganle huevos, para la vuelta vamos a dar. La hechada de la cabeza te vale estar, dale campeón. ¡Dale campeón! Un minuto antes de terminar el primer tiempo, luego el bali más. ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Toca, toca, toca! ¡Esta noche queremos ser! ¡Oy, oy, 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 oy. ¡Oh, que se mueran todos! ¡Oh! ¡Oh, que se mueran todos! ¡Que nos queden! ¡Fuera todo! Rueda la victoria. Los goles al primer tiempo en menos de 10 minutos llegamos ganando 2 a 0. Técnico que debuta gana, eso es una ley. Hay que esperar cómo sigue funcionando el equipo de aquí en adelante. Aquellos siguen siendo nada, siguen siendo un equipito más de la liga para nosotros. Y pues ya, a seguir para adelante seguimos peleando puestos de libertadores. Si les gustó este video denle like, compartan y sobre todo suscríbanse que eso es muy importante, nos ayudan más suscribiéndose. Esto pasa, David. Ya con unos tragos suele abrir la puerta a Mary. Pasión por los colores, cantar en la tribuna festejando anotaciones. Colgado en la alambrada, los bombos y metales de la hinchada. Lágrimas y sonrisas, pagadas las apuestas, bien abiertas las cornizas. El sol pega de frente, natural es el feeling. Con un solo tema, mato lo que tiene es rey. Despertas. I'm on this new crazy mother... ¿Cuál es la barra de Cubacán, de Estapalapa y de Conti? Ahí estamos. Ah, despayejo, despayejo.